Me congratulo el estar hoy con ustedes aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos para firmar la reforma al Reglamento de Insumos para la Salud. El anuncio que hoy hacemos, señoras y señores, es de la mayor importancia para la salud de los mexicanos, para la industria farmacéutica nacional y también para la economía y el ingreso de las familias mexicanas. Con este decreto estamos proveyendo un marco regulatorio adecuado, competitivo a la industria farmacéutica que permitirá poner en manos de los mexicanos los medicamentos más innovadores que la ciencia hoy puede ofrecer. Estamos generando además condiciones para que esos medicamentos se difundan y sean más accesibles para quien lo necesite. Los llamados medicamentos biotecnológicos. Se trata de medicamentos que, a diferencia de los tradicionales y como su nombre lo indica, no se desarrollan a partir de procesos químicos, sino de proteínas que provienen de seres vivos. Tienen un origen biológico. El valor, pues, de estos medicamentos es innegable porque además son indispensables para el tratamiento y el combate de enfermedades que van a ser la tónica del siglo XXI en México y en otras naciones. Enfermedades crónico-degenerativas o hereditarias como son la diabetes, la hepatitis, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares o la esterosis múltiple, por citar algunas de ellas. El permitir que estas enfermedades, que no sólo son las más costosas en su tratamiento, sino que serán y son ya en buena medida las más frecuentes entre los mexicanos. El poder de darle un marco regulatorio adecuado a estos medicamentos biotecnológicos nos permitirá, que duda cabe, enfrentar con mayor acierto este enorme desafío para la salud pública en el país. Por eso es tan importante para México la promulgación de esta reforma. Con los medicamentos biocomparables, los mexicanos tendremos opciones, más opciones a mejores precios para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.